Amigos suscriptores de Mapas Geopolíticos, gracias una vez más por visitarnos. Vamos con nuestra actualización del 20 de septiembre y pues vemos, vamos a revisar varios calderos impresionantes que se siguen formando en la línea de contacto, incluso un caldero, un mega caldero que se está formando en el área de la región rusa en Kurs. Vamos a revisar estas importantes actualizaciones. Hoy el mapa está centrado prácticamente en los avances del ejército ruso, ya que tenemos trabajos pendientes. Bueno, nuestras fuentes citan de ataques con drones cerca del territorio de la planta de energía nuclear de Saporizhia, en el poblado adyacente, en el poblado también del mismo nombre, Energodar. Vamos a revisar qué nos dicen estos reportes. Esta tarde la ciudad satélite de la central nuclear de Saporizhia fue objeto de repetidos ataques por parte de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se ha creado una amenaza directa a la seguridad de la central nuclear de Saporizhia. Un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania dañó un transformador de la subestación Saria. Esta subestación está ubicada acá exactamente. Miren, acá tenemos la planta de energía nuclear de Saporizhia. Acá tenemos toda esta área. Y esa planta a la cual, o subestación a la cual se refiere el reporte, es esta que vemos acá. Bueno, sigue diciendo, esta subestación participa en el suministro de energía a las instalaciones de la infraestructura de la estación nuclear de Saporizhia. Un ataque contra él representa una amenaza potencial para la seguridad de la misma central nuclear de Saporizhia. Ya los efectivos rusos cerca de la central, los trabajadores de la central nuclear de Saporizhia ya han tomado las medidas para socorrer los incendios productos de estos ataques con drones de tipo kamikaze del ejército ucraniano. Bueno, de Nergodar, vamos a revisar o seguir revisando qué ha pasado en la línea de contacto en Saporizhia y en los bombardeos en el área de Kanyansk, que igualmente hacia el sur de Orehov, están los ataques con artillería ruso. Y en el área de Wallyupole, donde las tropas rusas han avanzado. Incluso hay fuentes rusas que dicen que las tropas rusas han avanzado hacia las afueras de Wallyupole, una ciudad muy importante para la logística ucraniana en toda la línea del frente en el área de la línea de Saporizhia. Veamos qué nos dice este reporte. En dirección a Saporizhia, las tropas rusas parecen estar tanteando el terreno para lanzar una ofensiva en una nueva dirección. Ya hay varios indicios de ello. En primer lugar, ayer las Fuerzas Armadas Rusas, como lo dijimos acá en nuestro reporte, avanzaron en la zona de Marfopol, sobre todo en las zonas al norte de las Dachas. Acá tenemos la ciudad de Marfopol, ok, al sur de Wallyupole. Y bueno, sigue diciendo este reporte, un par de días antes, las Fuerzas Armadas Rusas atacaron cerca de Kanyansk, que nosotros también narramos ese avance donde mejoraron las posiciones rusas. Un pueblo justo al lado del 10, pero este Kanyansk, que está siendo bombardeado por las fuerzas rusas, por la aviación rusa. Y también capturaron posiciones allí. Además, por primera vez en mucho tiempo, la FAC atacaron los suburbios de Saporizhia, un pueblo a 15 kilómetros de distancia, a jugar por el público local, por los ucranianos en el área de Saporizhia. Llegaron hasta dos bombas FAC el día de ayer y el día de hoy. También hay información sobre la activación de tropas rusas en el frente de Saporizhia. No solo cerca de Marfopol, sino también hacia el área al norte de Rabotino y Berbove, hacia esta zona de Malatokmacha. Vamos a recordar dónde está Rabotino. Acá tenemos Rabotino, ok. Este asentamiento que fue capturado por las tropas, o parcialmente capturado por las tropas ucranianas en la contraofensiva de verano del 2023. Ya está totalmente bajo control de las Fuerzas Armadas Rusas, ok. Bueno, veamos qué nos sigue diciendo este reporte. Allí las tropas rusas ya están atacando en esta zona de Malatokmacha, cerca de la ciudad también muy importante de Orejov para el mando ucraniano. Por el momento, esto parece una preparación para operaciones militares más activas en el futuro próximo por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. Pero por ahora, la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas se está probando en diferentes lugares. Posiblemente estemos viendo acá una ofensiva del ejército ruso en los próximos días, quizás semanas. Por ahora están tanteando las defensas ucranianas. Veamos qué nos dicen estas informaciones cortas que hemos colocado en el mapa el día de hoy. Estados Unidos no cree que el levantamiento de la prohibición de que las Fuerzas Armadas de Ucrania ataquen con misiles de largo alcance de la OTAN en territorio ruso podría tener un efecto decisivo en la guerra con Ucrania. Esto lo dijo la portadora o la portavoz del Pentágono, Sabrina Sims, en declaraciones el día de ayer allí en el Pentágono en Estados Unidos. No creemos que Estados Unidos apruebe el ataque al territorio de la Federación Rusia con misiles de la OTAN. Esto representaría llevarnos sin duda a la Tercera Guerra Mundial. Una línea roja que seguramente Moscú no estaría dispuesto a aceptar. Veamos qué tenemos acá respecto a Úrsula von der Leyen, que decíamos el día de ayer que estaría visitando a la capital ucraniana, la jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que se encuentra de visita en Kiev. Dijo que la Unión Europea tiene la intención de conceder un préstamo de 35 mil millones de euros. Atención, con reembolso de los ingresos de los activos soberanos rusos inmovilizados. Vaya, esta gente presta y se toma también los vueltos y la propina de los meseros. Esto equivaldrá a la mayor parte del préstamo de 50 mil millones de dólares acordados previamente por los países del G7. Por último, esta noticia que vemos acá, Ucrania afirmó, y bueno, preparen los estómagos porque esto de verdad no se cree. Ucrania afirma, autoridades ucranianas, que más de 6 mil 500 personas acuden voluntariamente a la oficina de registro y alistamiento militar cada mes para alistarse a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por favor, déjenme en los comentarios si esto lo creen o no. Basta recordar todos los videos que hemos colocado acá en el canal sobre cómo se llevan prácticamente a rastras, a los golpes, a los hombres hacia la primera línea. Bueno, increíble de creer, 6 mil 500 hombres se presentan a la oficina para ir a primera línea, pues no lo creemos. Vamos a revisar qué está pasando en el área de Kurahobo, en Donietz, porque acá siguen avanzando las fuerzas rusas. Mire, queremos ubicarnos, acá tenemos el área de Kurahobo, como ya todos sabemos, tenemos el área de la ciudad de Selidove, y acá tenemos la ciudad de Donietz para que nos ubiquemos en cualquiera de sus mapas preferidos. Y bueno, los rusos ahora, mire, nos llegaba información que en el área de Jostre, ok, acá tenemos la ciudad de, o el pequeño asentamiento de Jostre al norte de Maximilinovka, acá tenemos el área de Maximilinovka, y también tenemos la ciudad de Marinka para que nos terminemos de ubicar. Bueno, los rusos decíamos hace dos días atrás que la situación en este frente, los rusos estaban atacando en el área de la escuela y en la estación del ferrocarril, que es esta. Mire, vamos a colocarlo acá. Los combates se centraban en el área de la escuela y en las áreas de la estación del ferrocarril. Bueno, nos llega la información de que las tropas rusas ya han capturado todo el asentamiento de Jostre. Nosotros hemos colocado la bandera en gris porque no tenemos confirmación total de esta información que estamos dándoles a ustedes. Mire, nos dice este reporte porque los rusos no solo podrían haber capturado todo el territorio de Jostre, sino que también a través del flanco norte llegaron hasta la colonia correccionar de Selidove, que es esta que vemos acá en el área oeste del asentamiento de Jostre. Bueno, el ejército ruso nos dice nuestra fuente que capturó el pueblo de Jostre y avanzaron por el ferrocarril. Acá tenemos la línea del ferrocarril donde avanzaron los rusos. Acá, esta es la línea del ferrocarril. Y bueno, entraron a la colonia correccional de Selidove, al oeste de Jostre. Aquí se están produciendo graves enfrentamientos. Recordemos que allí la aviación rusa ha lanzado varias toneladas de bombas PAK en esa zona de la... A ver, acá, en esta área de la colonia correccional de Selidove. Así, las Fuerzas Armadas de Rusia cubren desde el norte y desde el noroeste el asentamiento de Jostre, pero tenemos la información de que las tropas rusas habrían capturado todo ese territorio. Otras informaciones citan de que las tropas ucranianas están solo en la última calle en el área de Jostre, que es esta zona que vemos acá. Y de la parte norte ya se habrían retirado hacia el área sur de Jostre. Así pues, es la información. Tenemos que seguir esperando para colocar esta bandera en el rojo, esta bandera en el territorio de Jostre. Bueno, allí las batallas continúan en Jostre y en la colonia correccional de Selidove, al oeste de esta localidad. Acá se está formando un mega caldero de proporciones muy grandes. También, como lo decíamos al inicio del reporte, ya se sigue recibiendo información. Recordemos que es difícil saber exactamente a la hora. Normalmente la información llega 12 horas después, a veces hasta 24 horas después. Los rusos, desde ayer, se está conociendo esta información, que están asaltando el área de Alexandropol. Ok, incluso desde el área del norte de la colonia correccional de Selidove, al oeste de Jostre, pudiesen estar asaltando la localidad de Alexandropol. Acá tenemos a Alexandropol. Y desde el área, a ver, los rusos también vienen desde el área norte asaltando el pueblo de Gornik. Vamos a revisar qué se dice sobre Gornik en el área norte. Según alguna información de fuentes totalmente prorrusas, nos dicen que la parte ucraniana se ha retirado. Y esto lo decíamos también nosotros el día de ayer, se habían retirado hasta la zona de la parte occidental de la línea del ferrocarril. Y hoy, posiblemente ya los rusos hayan ocupado toda esta zona que vemos acá. Estamos esperando sólo confirmación de esta área que hayan ocupado los rusos, la parte oriental de la ciudad minera de Gornik. Así pues, vamos a seguir esperando. Hay confirmaciones de la parte rusa, la parte ucraniana dice que todavía hay combates en la parte occidental de Gornik. Así pues, tenemos que seguir esperando. Entonces, estamos hablando, atención, de que si las tropas rusas lograron ocupar toda esta área de Gornik, estamos hablando de posible caldero muy grande en esta zona a las tropas ucranianas que aún están en el área, a ver, en el área de Soriane y en esta zona, en toda esta zona al norte todavía de Krasnoorovka. Es la situación que se está manejando al día de hoy. Bueno, seguimos. Estamos esperando información y confirmaciones de esto. Ya parece que las fuerzas que llegaron para contener al avance ruso en el área de Selidovia ya están flaqueando. Los rusos ocuparon una gran cantidad de territorios y cinturones forestales en el área sureste de Selidovia. Acá tenemos un avance de las fuerzas rusas de 4.3, casi 4.4 kilómetros cuadrados. El ejército ruso no está atacando frontalmente la ciudad de Selidovia. Continúa asegurando los flancos sur, norte y la parte este de la ciudad de Selidovia. La tendencia es rodear en un semicerco el área de la ciudad de Selidovia. Así pues, es lo que estamos viendo actualmente luego de la captura de Ucrania, que acá tenemos ahora en rojo la zona de Ucrania, que los rusos también se han acercado a la mina que tenemos acá. Es una gran fortificación ucraniana, esta zona de la mina. Allí hay grandes combates por esa área de la mina. Y luego que los rusos tomen esa mina, bueno, el cerco hacia la zona de Selidovia estará casi completamente hecho. Ok, fíjense hacia dónde indican esas flechas que vemos allí. Otro cerco que se está formando hacia esta ciudad de Selidovia. Ya van dos cercos importantes. Bueno, vámonos hasta la zona de Lisica, un poco más al norte, en la zona norte de Novogrodovka. Ayer decíamos que las tropas ucranianas estaban en ofensiva desde la zona de Lisovka. Ok, tratando de eliminar esta cabeza de puente, esta cabeza de puente del ejército ruso en la parte sur de Lisovka. Bueno, en esta zona exactamente muy cerca de las vías del ferrocarril. Acá vemos la destrucción de un vehículo blindado de transporte de tropas M113 de la Fuerza Armada de Ucrania. Muy cerca de la línea del ferrocarril que nos lleva hacia la ciudad de Pocoros. Allí fue un video para que veamos la intensidad. Los rusos no están dejando pasar nada tras sus líneas. Recordemos que ayer también colocábamos un video de un tanque ucraniano que fue derrotado acá al sur de Marinovka. Exactamente en la carretera E-50 fue derrotado el día de ayer un tanque ucraniano. Bueno, dejamos esta zona en el frente hacia Pocoros. Vámonos a revisar qué tenemos en el área de Toren. Acá en este frente las batallas continúan en el área de Nelly Popka al norte de la ciudad de Nogorov o New York. Acá no se han reportado avances en los últimos días, pero las batallas son intensas por el área de Nelly Popka al norte de New York. Tenemos un avance reportado en la zona de Toren. Acá las tropas rusas siguen cambiando el vector de ataque ahora hacia el norte, asegurando el flanco de las tropas rusas que avanzan hacia el centro de la ciudad de Toren. Allí estaban avanzando las tropas rusas y ahora en las últimas 48 horas han estado avanzando hacia el norte, asegurando este flanco hacia el centro de la misma ciudad. Así pues, esto es lo que está pasando en esta zona. Aquí tenemos un avance de 0.2 en kilómetros cuadrados. Las tropas rusas siguen avanzando hacia las áreas centrales por las calles Cherbona. Vamos a ver si logramos ubicar estas calles. Acá tenemos la calle Cherbona. Vamos a irlas colocando acá en rojo. Esta es la calle Cherbona. Se ve claramente en el mapa. También ubicaron o avanzaron a través de la calle Don Vasca. También avanzaron por Pucharenca. Avanzaron por Doha Yeva. Y avanzaron por la calle Estepova hacia el norte de la avenida de Sergin, que es la avenida central de esta ciudad de Toren. Bueno, seguimos. Un avance de 0.2 en kilómetros cuadrados. Vamos a revisar más al norte en el área del canal Seversky-Donés-Dombás. En el área de Andrivka. Recordemos que las tropas rusas ya han ocupado toda la parte oriental. Desde Ibaniske, desde Klitschivka. Toda esta zona oriental del canal Seversky-Donés-Dombás. Prácticamente fue abandonada por las tropas ucranianas. Que realmente, según algunas fuentes, incluso pro-ucranianas, no tenían reservas en esta zona. Y simplemente se retiraron en otras direcciones acá en el área del canal Seversky-Donés-Dombás. Acá las tropas rusas desde el área de Andrivka, que está en el área sur de Klitschivka, avanzaron 8.7 kilómetros cuadrados. Las fuerzas rusas, según información disponible de puentes pro-rusas, indican que el grupo de tropas rusas cerca de Andrivka se ha movido hacia el área del canal Seversky-Donés-Dombás. Que hemos, como siempre les digo, pintado en color naranjado. Acá se ve claramente. Bueno, allí hay una gran fortificación ucraniana. Posiblemente ya esté abandonada debido al gran y amplio frente que avanza hacia la zona oriental del canal Seversky-Donés-Dombás. Bueno, repito, un avance de 8.7 kilómetros cuadrados. Posiblemente las tropas rusas, luego de avanzar, seguirán cruzando el canal Seversky-Donés-Dombás, que han cruzado, miren, el área hacia Stuposhky. Mira, acá cruzaron las fuerzas rusas. Colocamos una bandera en su oportunidad. Y pues también cruzaron este canal en el área de Chasov-Yar, en el área de Kalimina y en el área de Grigorovka. Ahora, quizás esta tendencia de cruce del canal Seversky-Donés-Dombás, por parte de los rusos, los lleve a estos asentamientos de Ilivka, Vilagora, Presteskino y Stupovky, para tratar de llegar a Konstantinovka, que es básicamente la retaguardia de la ciudad de Chasov-Yar. Acá tenemos, fíjense, esta zona de la ciudad de Chasov-Yar, que está en este momento siendo atacada por la aviación rusa y la artillería rusa, toda la zona de Chasov-Yar. Ayer presentábamos evidencia y videos de esto. Bueno, seguimos, seguimos avanzando. Vamos a revisar qué tenemos en el área norte de Soledad, en el área de Berkokansk, en la región de Sibir, en cerca de la ciudad de Sibir, tenemos un video exactamente en este punto. Esto fue anoche, anoche 19 de septiembre, exactamente en este punto. Fueron quemadas todas las posiciones ucranianas en esta línea del frente, en Berkokansk. Y allí estamos viendo las imágenes con ataques, con sistemas pesados, TOS-1A, sistemas termobáricos. Y bueno, allí prácticamente quemaron todo lo que había en esta zona, en el área de Berkokansk. Posiblemente estemos viendo nuevos asaltos de las tropas rusas en este frente. Vamos a seguir revisando, vamos hasta la zona de Makivka. Ya estamos en el frente, en la región de Lugan, frente de Krasnolimansk. Acá las tropas rusas siguen mejorando sus posiciones. Tenemos dos pequeños avances en el área norte y en el área sur. Acá recordemos que ayer colocábamos un video del avance de la tropa rusa cerca de la iglesia Pedro y Pablo, que es esta iglesia que vemos acá. Presentábamos un video el día de ayer con un dron FPV ucraniano que entraba por la cúpula de esta iglesia o los restos de esa iglesia y bueno, atacaba las posiciones de avanzada de las fuerzas rusas. En el área norte siguen cruzando el río Severed y bueno, mejorando sus posiciones. Acá tenemos un avance en kilómetro cuadrado de 0.4. Para ser exactos, allí nos dio la medición de Google 0.37. Y bueno, continúa el ejército ruso creciendo su control sobre la orilla occidental del río Severed. Al sur ocuparon una serie de almacenes. Acá tenemos los almacenes ocupados en el área oriental del mismo río Severed. Esto es más al sur de Makivka. Acá tenemos un avance en kilómetro cuadrado de 0.1 kilómetro cuadrado. Avanzaron hacia la parte de las orillas del río Severed al menos unos 180 metros las tropas rusas. Bueno, seguimos. Vamos a revisar qué tenemos en el área de Pichane. Vamos a revisar. Acá continúan los combates. No se reportan avances en las últimas 24 horas en el área de Pichane. No nos vamos a quedar mucho tiempo allí. Vámonos hasta la zona de Volchans. Porque en el área este de Volchans tenemos un avance bastante inesperado por las fuerzas rusas. Pero bueno, hace unos días atrás presentábamos un ataque sobre Tikoe. Y hoy las tropas rusas lanzaron un ataque masivo con vehículos blindados de combate. Y entraron a las zonas pobladas de Tikoe. Para que nos ubiquemos mientras vemos el video de este asalto con vehículos blindados rusos. Acá tenemos la ciudad de Volchans. Zona limítrofe. La ciudad ucraniana más importante en la parte norte de Loblas de Kharkov. Y bueno, acá tenemos en la parte este, esta pequeña aldea de Tikoe. Acá las fuerzas rusas avanzaron en kilómetros cuadrados 0.4 kilómetros cuadrados. Y el video que estamos viendo fue un asalto del ejército ruso hacia las primeras casas de Tikoe. Y de hecho, los rusos entraron en este poblado de Tikoe. Esperemos si los rusos seguirán aprovechando la falta de reserva, la falta de militares ucranianos. Para la defensa de todos estos territorios en el área limítrofe con la región de Belgorov en Rusia. Vámonos hasta la zona del frente en Kurs, en la región rusa de Kurs. Porque allí hay evidencia de un mega caldero. Amigos, se reporta un gran avance luego de la captura el día de ayer de Darino y Nicola Evo Darino. Y ya las troparusas están muy cerca de Sverdlikov. Acá tenemos el área de Sverdlikov, difícil pronunciarlo. Y bueno, acá el área de Suha para que nos ubiquemos. Bueno, los rusos avanzaron, fíjense, desde Darino. Acá tenemos Nicola Evo Darino. Desde allí avanzaron hacia las afueras de este asentamiento. Tenemos un avance de 15.8 kilómetros cuadrados. Y mire, una vez las tropas rusas corten, esto lo decíamos el día de ayer, esta importantísima ruta de suministro para el ejército ucraniano desde Suha. Y esta autopista que nos lleva hacia la zona de Korenevo. Acá tenemos el área de Korenevo. Una vez corten los rusos esta área en la zona de Svilklokov, disculpen la pronunciación, bueno, allí estaríamos o posiblemente estaríamos hablando de un mega caldero en esta zona que se podría crear por parte de las formaciones rusas. Y es por esto que las formaciones ucranianas desde hace cinco días están intentando llegar a la retaguardia del ejército ruso en esta zona del frente, en el área de Snagov, acá en el distrito de Klukov. Los rusos están avanzando en esta área, como lo hemos visto, desde Snagov. Acá tenemos el área de Snagov y han llegado hacia la zona del frente y han capturado al menos unos 15 asentamientos en esta zona. O han recapturado en todo caso. Los ucranianos desde hace cinco días están tratando de llegar a esta retaguardia del ejército ruso desde esta zona. Mire, desde esta zona del frente en Kupián hacia Beseloe o hacia Beselé, hacia la zona de Mesbet y hacia la zona de Volfino. Acá tenemos evidencia de combates en esta zona cerca de Obuhovka, hacia la dirección de Beselé. Beselé estaba básicamente en manos, lo decíamos también ayer, del ejército ruso. Ahora los ucranianos están tratando de flanquear Beselé para irse directamente hacia el distrito o a la ciudad de Klukov. Ok, acá tenemos evidencia de la destrucción de una gran cantidad de vehículos blindados ucranianos en el área este de Obuhovka. Y bueno, vemos allí las imágenes presentadas por el Ministerio de Defensa ruso. Una gran cantidad de vehículos blindados ucranianos, incluyendo los alemanes Leopard 2 a 6, que ya vamos a revisar un video. Intentaron todos esos vehículos blindados ucranianos planquear la ciudad de Beselé y llegar directamente a través de la carretera. Acá vemos la carretera hacia la zona de la ciudad de Klukovka. Pero allí fueron derrotados. Tienen cinco días siendo derrotados las fuerzas ucranianas al sur de Beselé. Tenemos también un video de un Leopard 2 a 6 que arde en el territorio ruso, en el territorio de la Federación de Rusia. Allí ya han estado desde hace unos días atrás llevando a las tropas ucranianas varios de estos tanques alemanes. Y bueno, todos han ardido allí en la dirección de Kurs. Allí vemos las imágenes que comprueban lo que estamos diciendo. Bueno, eso es lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio de Kurs. Lo más importante es que no han podido las tropas ucranianas llegar a esta retaguardia rusa desde el área de la región de Sumi, pasando por el distrito de Klukovka y llegando a la retaguardia rusa. No han podido. La defensa rusa ha sido muy efectiva en toda esta área. Hasta ahora han perdido una gran cantidad de equipamiento militar y de reservas en esta zona del frente. Bueno, seguimos. Veamos qué otra información tenemos en esta zona, en el área de Kursovka. Acá tenemos la destrucción de un cruce de pontones al sur de Kursovka, exactamente en este punto que vemos allí sobre el río Pesel. Allí comienza un video donde verán la derrota, la destrucción de uno de los puntos de cruce de pontones del que utiliza el ejército ucraniano para tratar de avanzar estos grupos móviles que han utilizado desde el 6 de agosto para acá las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá las ofensivas siguen del ejército ruso hacia la zona de Plejobo. No tenemos reportes de avance en las últimas horas, pero es la información que se está manejando. Este inmenso caldero que podrían crear en las próximas horas si las tropas rusas logran capturar la zona de Sverglykobo. Ok, allí se crearía un posible mega caldero a todas estas tropas ucranianas que han logrado llegar a las profundidades del territorio ruso en la región de Kursovka. Tenemos otra información de puentes ucranianas que nos dicen lo siguiente. En la oficina presidencial en Banková se dijo que Andrei Ermak considera que la tarea principal de Ucrania, Andrei Ermak es el jefe de la oficina presidencial en Ucrania, la tarea principal de Ucrania es arrastrar a la OTAN a una confrontación directa con Rusia. Esto es lo que permite a nuestro país unirse a la alianza y ganar la batalla, la guerra. No tenemos escenarios alternativos, dice esta fuente. Las reservas y el equipamiento están en niveles críticos. No podemos soportar una guerra prolongada, lo que significa que debemos buscar formatos para intensificar la guerra y provocar aún más al Kremlin. Es lo que dicen fuentes ucranianas sobre todo lo que está pasando y la situación real de cómo hemos venido observando lo que está pasando en el frente. Mira, para finalizar, tenemos más información sobre el ataque del ejército ucraniano ya hace dos días atrás en la zona de Toropev, donde hay un importante o donde había prácticamente un importante arsenal, uno de los más grandes arsenales de armas del ejército ruso. Muchas fuentes estuvieron especulando que allí en este arsenal cerca de Toropev, acá tenemos el área de Toropev que está en la región de Tíber al oeste de Moscú, acá decían que habían armas incluso nucleares, ¿no? De eso también se hablaba. Incluso estamos viendo allí fuentes occidentales que siguen publicando imágenes sobre las consecuencias de estos ataques en el área de Toporev, en este arsenal de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Y bueno, imagínense que allí hubiesen armas nucleares. Allí no quedaría nadie en toda esta zona. Incluso la radiación pudiese llegar hacia la misma Ucrania, incluso hacia los países bálticos y más allá. Es prácticamente no creíble esa información de que allí las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia hayan perdido material nuclear. Así que eso no pudiese de ninguna manera ser cierto. De hecho, si fuese así, no estaríamos seguros de que el Kremlin ya hubiese anunciado el peligro de radiación nuclear. Bueno, básicamente esta es la información, amigos míos, que quería compartir hoy rápidamente nuestro informe. Nos vemos mañana sábado, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole un seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano y seguimiento a todos estos puntos donde el ejército ruso posiblemente esté introduciendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en calderos bastante grandes. Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana.